Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Por fin habló el dueño de Radio Centro o la octava televisión. Juan Aguirre Abdó, ese joven emprendedor, el cual diseñó una tele diferente para que todos los mexicanos tuviéramos ahora sí, ahora sí, un lugar donde tuviéramos eco en esta cuarta transformación. Periodistas de un sentido crítico, de un pensamiento diferente a todos los medios tradicionales, fueron contratados paulatinamente, poco a poco, a través de Julio Hernández Astillero. Entre esos, Vicente Serrano, ahora sí, el cual, la semana pasada, renunció a estar en esa televisión por unas cuestiones de censura, o él dice que le tiraron línea. Pero Juan Aguirre Abdó no había hablado al respecto, lo habían hecho diferentes comunicadores que trabajan en ese lugar, con lo cual, ellos defendieron siempre que no les han dictado línea. Pero vayamos a la información, amigo de Conexión, ¿qué dijo el dueño de Radio Centro, Radio Centro, al respecto de la situación, especialmente de Vicente Serrano? El que es ahora sí el mero machuchón de sin censura, TV y de sin censura media, que ya le devolvieron su canal. Pues aquí tienen el informe con Aristegui Noticias, que es donde dio la entrevista al respecto. Aquí está, amigo de Conexión, para que quede usted muy bien enterado al respecto. ¿Qué dice? El director general del grupo Radio Centro, Juan Aguirre Abdó, afirmó que el comunicador Vicente Serrano, conductor del programa Éntrale Sin Miedo, transmitido por la octava, en ningún momento fue censurado. La octava ha pretendido limitar la libertad de expresión, lo dice así Juan Aguirre Abdó, repito, la octava nunca ha pretendido limitar la libertad de expresión. Más adelante vamos a ver, y usted va a determinar, yo voy a tomar mi punto de vista obvio, sobre si es tirar línea, si es coartar la libertad de expresión, lo que Juan Aguirre Abdó le llama de otra manera. Entonces dice el señor dueño de Radio de Radio Centro y la octava TV. La octava nunca ha pretendido limitar la libertad de expresión a los periodistas que conforman sus espacios informativos. Tengo la satisfacción de afirmar que los profesionales del equipo, la octava, pueden confirmar mis palabras. Expresó Aguirre Abdó mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que ahorita se lo voy a poner ahí en pantalla. Vicente Serranos anunció, recuerde usted muy bien, el miércoles pasado, al señalar que se rehusaba a recibir línea, ya que se le impusieran temas para analizar. Quiero decirle que este es el último programa que conduce este servidor de la octava palabras de Vicente. Por sol, por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie y porque siempre estamos comprometidos con la verdad y porque nunca permitiré se me impongan los temas que debo de abordar, ni el tono en que tenga que analizar las cosas, manifestó el comunicado. Hago público que se sugirió respetuosamente al conductor de Entrale Sin Miedo, estas ya son palabras del dueño de Radio Centro, donde dice que hace público que sugerió respetuosamente al conductor de Entrale Sin Miedo, Vicente Serrano, que intentara acompasar el tono de su lenguaje respecto a las ciertas expresiones que habrían podido provocar consecuencias legales para la estación de radio y televisión. Repito, dice él que provocó consecuencias legales para la estación de radio y televisión. A diferencia de las redes sociales y otras plataformas que transmite por internet, la octava está obligada y sometida a la ley federal de radio y televisión, la cual en su artículo quinto obliga concesionarios a elevar, lo pone con negritas, a elevar la propiedad del idioma, apuntó Gutiérrez Aguirre, perdón, Aguirre Abdo en el texto. El director general de Rupo Radio Centro consideró que Serrano pudo malinterpretar estas conversaciones apresurando conclusiones y su decisión. Finalmente, Aguirre Abdo que a raíz, eh, Abdo indicó que a raíz de la situación se realiza ya un proceso de negociación que podría lograr la terminación de un contrato mercantil, o sea, que la ley de por medio, en el cual las partes suscribieron obligaciones, documento independiente al contrato laboral existente. Ahora sí, vamos a pasar, amigo de conexión, ¿qué dice? Ahora sí, mire, aquí del lado derecho, usted tiene el comunicado que hizo por Twitter, este es el comunicado que hizo por Twitter, Gutiérrez, eh, perdón, Aguirre Abdo, yo sigo con eso. Eh, entonces, lo que ya le leí, aquí está el comunicado de él, pasemos, ¿qué le parece, amigo de conexión? ¿Qué dice? Ahora sí, ese artículo quinto, como lo ve ahí en pantalla, usted, que viene siendo toda esta parte que le estoy poniendo ahí en pantalla. Vamos a desdeñar un poco, ¿qué dice la ley federal del trabajo? Ahora sí, eh, perdón, eh, la ley federal de radio y televisión. ¿Qué dice en ese punto número cinco? Dice, la radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana al al efecto a través de sus transmisiones procurarán dos puntos. Punto número uno, afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares. Bueno, pues creo que hasta ahí se cumplen ahora sí todo lo que se hacía en la octava en intrales sin miedo. Había respetos, principios a la moral social, la dignidad, quizás en la moral social haya discrepancias, ya que se trataban temas ahora sí muy fuertes en ese lugar, pero esa es el tono de todas las televisoras en este momento. O dígame usted si no se tratan de temas profundos, temas crudos, o sea, estaba en sintonía de muchos programas. Punto número dos, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. Yo siempre vi que Vicente Serrano, y me consta porque estuve dos veces ahí con él, y él procuraba que todo se llevara a cabo a las condiciones de la ley federal de comunicación de radio, como ve aquí en este momento. Siempre procuró no decir ninguna mala palabra, ya que estaban al aire, no por lo de internet, porque estaban al aire en la Ciudad de México, ese canal está al aire. Él ya había acudido a gobernación, ya había llevado uno de sus videos, varios de sus videos, para que lo revisaran, y de esa manera le hicieran las observaciones de qué se podía y qué no se podía. Le hicieron la observación de qué palabras, de qué expresiones, no se prohibían, pero sí eran sancionables, con lo cual se iban a llevar a pues algún, las sanciones son económicas, nada más. Y él procuró siempre sacar todas las sugerencias que le dieron en Secretaría de Gobernación. Le digo porque eso se comentó ya fuera del aire, yo ya sabe que uno cuando entran las cuestiones periodísticas se vuelve uno muy preguntón al respecto. Y él siempre que lo vi, siempre lo vi muy ecuánime, respetando todos esos dos puntos que hasta la fecha, hasta el momento estamos viendo. Vámonos al punto número tres, amigo de conexión. Contribuir y elevar el nivel cultural del pueblo, y a conservar las características nacionales, las costumbres del país, y sus tradiciones, la propiedad del idioma, y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. Se cumplía ese punto a más cabalidad. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, sobre todo ese nivel cultural que siempre estuvo haciendo en las calles, ahí Vicente, sobre todo ahí en el Zócalo, creo que la gente del pueblo salía y empezaba a tener sus expresiones dependiendo su estatus social en el cual se comportaban, y también teniendo invitados de diferentes extractos sociales, Vicente Serrano siempre estuvo la puerta abierta para elevar ese nivel cultural y político de esta nación. punto número cuatro, fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional, y la amistad y cooperación internacionales. En el punto número tres, bueno, eso siempre estuvo, en el punto número tres, hay que resaltar amigo de conexión, donde dice en esta parte, que es donde entró la discrepancia entre las dos partes, la propiedad del idioma y el sac, esta partecita, es la que estuvo ahora sí en discrepancia, según Gutiérrez, perdón, Aguirre Abdo, la propiedad del idioma, había que exaltarla, había que elevarla. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces vio decir malas palabras, como si lo hacen en sin censura, media en las mañanas, de repente, que se ponen con cierta indignación? ¿Cuándo se vio, vio usted alguna mala palabra de Vicente Serrano? O de alguno de sus invitados. Eh, de sus invitados escuché una, dos o tres veces, cuando el mariachi ninja grosero le llamaba así, pero eso fue ya hace varias semanas que él dejó de elaborar en ese lugar, por lo tanto ya no era problema. Le llamaban el mariachi ninja grosero, eso sí, las groserías eran sutiles de mi compadre ahí, el señor Lechuga, al cual le mando un gran saludo. Un tipo que cuando usted los conoce en persona, son unos verdaderos caballeros, unos verdaderos personajes muy documentados a cuestiones de la información y en sus cuestiones profesionales, como maestro al señor Lechuga, le mando al profesor Lechuga, le mando un gran docio, saludo y un gran abrazo. Pero bueno, seguimos aquí en la propiedad del idioma, siempre vi muy ecuánime a Vicente Serrano. Alguna ocasión vi ahí un invitado que dijo alguna palabra soest y rápidamente Vicente le dijo que le bajara un poquito al tono porque si no lo iban a amonestar o algo. Si les dolía tanto por la efervescencia que tenían sí dentro de él, cuando decía porque los chayoteros nunca morderán la mano que les da de comer y frases de ese tipo, creo y siento y presiento que de ahí viene la molestia. El énfasis que le daba a cada una de esas palabras respetando el idioma ahora sí como dicen por ahí, siempre le daba un énfasis fuerte, un énfasis de indignidad cuando la situación se prestaba para eso. Si eso es lo que le quisieron ahora sí que le bajara de tono como dicen por ahí, para que llegaran ciertos anunciantes, para que llegaran ciertos personajes, pues creo que hay otros lugares donde nos han insultado en diferentes ocasiones y de una manera ahora sí vil. Hemos visto montajes, hemos visto cuentos, mentiras y todos los días vemos noticias distorsionadas. ¿Qué acaso es no atentar en contra de las cuestiones culturales mexicanas donde la palabra mentir, la palabra traicionar? ¿Qué acaso no es una ofensa para la nación? ¿Qué acaso decir la verdad de una manera ahora sí tal y como viene, sin llegar ahora sí a las palabras crudas, a las palabras coloquiales, sin llegar ahora sí a la grosería? ¿Qué acaso mostrar esa indignidad y hacer este tipo de movimientos? Cuando de veras nos sentimos ahora sí vapuleados o como mucho tiempo nos sentimos robados. ¿Qué acaso la palabra robar? ¿Es una impropiedad del idioma? ¿Qué las casas, qué a las cosas llamarles por su nombre? ¿Es una impropiedad? ¿Qué las costumbres del país, como dice el punto número tres, contribuir, contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo? Eso se hacía constantemente en ese lugar, lugar, y a conservar las características nacionales. Yo no entiendo en qué hipocresía están viviendo en este momento, en ese lugar. Las características y la manera de informar de la gente de sin censura ya es algo peculiar. Ahora sí, como dicen por ahí, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Qué acaso no sabían quién era Vicente Serrano? ¿Qué acaso no sabían que él es el que tiene el mayor puente de comprensión con el pueblo? ¿Qué acaso no les demostró? ¿Qué acaso no les demostró que junto con Páez Varela y Álvaro Delgado, tengo que reconocer que también ellos tenían grandes audiencias y siguen teniendo buena audiencia ahí en la octava TV, pero después llegaba Vicente Serrano y rompía ahora sí con las estadísticas de ese lugar? Todo parece indicar, amigo de conexión, que estos pretextos con los cuales dice el señor Juan Aguirre Abdo, que quizás Vicente Serrano malinterpretó. Creo que él tiene, porque lo conozco, porque lo conozco, aparte siempre me ha dicho, crítícame, no me eches bola, porque la crítica me hace crecer. Pues este señor es tan caballeroso y es un señor tan que lo escucha uno, que nunca perdió la cordura cuantas veces lo critiqué y siempre llamó a la crítica y me dijo, no me des, por favor, bola, no me des para arriba, que lo que necesito es crecer. Y rápido vino la ondanada de críticas al respecto del programa cuando iniciaba, yo llegué quince días después de que inició, al cual también su equipo de trabajo también pidió ser criticado y pues adelante, vino, vinieron mis puntos de vista, jamás hubo un resentimiento, jamás hubo un enojo, al contrario, hubo agradecimientos al respecto, porque siempre el que está fuera de, el que está viendo las cosas detrás de cámara, logra tener una interpretación a veces más subjetiva que el que está inmerso. Ese es el pecado tan grande de Vicente Serrano, ser un personaje que escucha, es un personaje que pide críticas y que siempre está dispuesto a mejorar. Defectos, pues son defectos ahora sí fuera de lo profesional, que eso es lo que le incumbe a él y no me incumbe a mí. Respecto a lo profesional, creo que siempre escuchó la crítica, siempre estuvo dispuesto a ella y me dio mucho gusto que mucho de esas sugerencias a la cual le di esa noche, muchas de ellas las retomó. Es un personaje que a pesar de tener un talante muy grande en las cuestiones del periodismo, tiene la capacidad de escuchar y no importa de quien venga. Aunque Carlos Federico tenga poco en estos menesteres, creo que él retomó ciertas, ahora sí, ciertas sugerencias que se le dieron y las echó a andar como tal si fuera un nuevo improvisado en estos menesteres. Siempre está dispuesto a escuchar, Vicente, así que dudo mucho que lo que dice Juan Aguirre Abdó fuera una malinterpretación. Tiene una capacidad, una inteligencia tan grande que creo que no tenga, ahora sí, las agallas para entender lo que le quisieron decir. Creo que está más claro que en el agua, amigo de conexión, la situación que pasó ahí en la octava. Es imposible que a un personaje que se liberó desde hace 10 años de estas empresas tradicionales, hoy le quieran amarrar de cierta mano, no taparle la boca tampoco, pero sí estarle coartando ciertas situaciones, que lo hacen ser él. ¿Qué sería sin Vicente Serrano? ¿Qué sería si le quitaran esa efusividad? Esa percepción que tiene de la vida. ¿Qué sería si lo cuadraran, si lo hicieran un robot, si lo hicieran un leedor de noticias con un teleprompter? Que por cierto, no había teleprompter en ese programa, todo salía de aquí y de acá. La manera de discernir y la manera de sentir. Era un programa auténtico, con lo cual le quiero presentar aquí una estadística, qué ha pasado en la octava. Ahí ve, en la línea roja que ve ahí, es la estadística de sin censura media, el canal que le cerraron por un momento, pero lo que nos interesa es la línea azul, la que tenemos del lado derecho, esta cúspide tan grande, es cuando Vicente Serrano se sale de la octava TV y se va, y se va para a la calle otra vez, vuelve y prende sin censura TV. Miren cómo se va los suscriptores. Miren cómo se va los suscriptores de una ferma abismal hasta arriba, en una cúspide, en un crecimiento, en pocos días. Y mire la línea morada que es la de mero abajo, cómo cae la octava TV en suscriptores, de una manera rotunda. La gente se empieza a ir y es por eso que en muchos programas de compañeros youtubers han sacado las estadísticas y han dicho que va para abajo la octava TV. Claro que se va a mantener ahí y claro que va a tener su realce otra vez, porque así son las empresas. Rápido viene un movimiento telúrico y rápidamente remiendan el error y rápidamente buscan personajes que levanten esos lugares. Le deseamos lo mejor a la octava, a todos los periodistas excelentes que están laborando en ese lugar, pensamiento crítico, un discernimiento muy grande. No le deseamos que caigan, no, al contrario, que lleven ahora sí adelante y que sean muchas voces escuchadas por aquellos lugares. Pero bueno, esta es la realidad. La realidad es que lo que dice Juan Aguirre Abdó, creo que son ahora sí patadas de ahogado, son pretextos que no vienen al caso, no nos dice nada respecto a la salida de Vicente Serrano. Tiene mucho que decirnos el compañero youtuber y yo creo pronto tendremos grandes informes. Pues esta es la realidad, amigo de Conexión. No se lo olvide suscribirse al canal, denle like, que es muy importante para la democracia del país. Aquí tiene un video, dos videos para que se mantenga usted mejor informado. Aquí se puede suscribir en esta bolita. Nos vemos hasta la próxima. El último que tiene la palabra es usted. Vámonos riendo, amigo de Conexión, y nos vemos hasta la próxima.